Ya hemos llegado a los 4000 dragoncitos en el canal Y realmente estoy muy contento y muy agradecido con todos ustedes por el apoyo Que me han estado brindando en todo este tiempo que llevamos de trayectoria en el canal Y pues para agradecerles, de la mejor manera en la que se me ocurre Pues en este video vamos a hacer un sorteo de dos alijos Stark Así es, ni cero ni uno, dos alijos Stark Y este video me lo han estado preguntando y preguntando Yo les dije que se los iba a traer para hoy viernes Bueno de hecho hoy es jueves, pero ustedes lo van a estar viendo el viernes Y abajo en la descripción vas a encontrar un enlace que te va a llevar a una página que se llama glen.io Donde vas es muy sencillo participar Completas, no se cuantos pasos van a hacer, si 3 o 4 o 5 no lo he hecho todavía Pero para participar es muy sencillo Primero te logueas con tu Twitter, Facebook o Google o Steam O cualquier cuenta que te aparezca en la página, te logueas Y completas los requisitos que te van saliendo Y eso es todo para participar No se tampoco la duración del sorteo, cuanto va a durar No se si va a durar del viernes a lunes O de viernes a viernes Dependiendo del movimiento que vea en el sorteo Puede ser que lo termine el lunes O que lo termine el viernes De todos modos Va a haber un video sacando a los ganadores del sorteo Y pues nada, eso sería para sacar al primer ganador Pero si se acuerdan que les mencioné que íbamos a sacar a dos ganadores en este sorteo Yo sé que tú te acuerdas perfectamente Y también lo más seguro es que te estés preguntando ¿Qué es lo que hay que hacer para ser el segundo ganador? ¿O cómo voy a seleccionar al segundo ganador? Pues muy sencillo mi amigo En la descripción te vas a encontrar otro enlace Que te va a llevar a un post en Facebook Lo único que tienes que hacer es comentar Yo participo dragón Y es todo lo que puedes hacer Si quieres darle like a la publicación y compartir la publicación Pues ya te lo agradecería mucho Pero lo único que tienes que hacer es entrar al post de Facebook Y poner yo participo dragón Y es todo Por favor que solamente sea un comentario por persona Ya que cuando salga el ganador de la publicación Si veo que tiene más de un comentario Va a quedar anulado Y pues voy a sortear para sacar a otro ganador Y realmente Como es un alijo de Stark El ganador Espero que no tenga ya un alijo de Stark activo Porque si no pues Va a estar muy feo Y también Espero que se lo gane algún suscriptor Algún seguidor que sea bastante activo Ya que eso me llenaría de mucha emoción De que alguien que ya tenga tiempo siguiéndome en el canal Sea uno de los ganadores Y de verdad Mucha suerte a todos Si es la primera vez que ves uno de mis videos Pues te invito a que te suscribas Puedes ir a ver otro tipo Otro video de los que subo Normalmente este contenido no lo suelo subir De hecho creo que es el segundo sorteo que hago en mi canal Pero Puedes entrar al canal Si te gustan mis videos Pues te invito a que te suscribas O solamente puedes participar Y luego te va a terminar gustando mi contenido Yo lo sé Así lo ha pasado a bastante más gente Y pues Realmente Ya no sabría que más decirles Más que Pues en la descripción Lo de siempre van a tener Tanto mi Facebook Y mi Twitter Un grupo de puros dragoncitos Que si gustas unirte Mandas la solicitud Y yo con mucho gusto Te voy a aceptar Y también No sé Que más pueda Que más se me ocurra Como para Comentarles en este video 20 minutos después Una hora después Momento incómodo También muy importante Que sepan Que el ganador va a ser Totalmente aleatorio Yo no voy a escoger Quien va a ser el ganador Entonces Mucha suerte a todos Y desde este momento Ya puedes ir abriendo la descripción Y puedes ir a completar los pasos O puedes ir directamente Si no quieres completar Todos los pasos Puedes irte directamente Al post de Facebook Y ver Si ahí es donde tienes suerte Recuerda que vas a poder Participar dos veces Si ganas Algo muy importante Esto si es muy Pero que muy importante Así que atención Por favor Si ganas Si eres el Afortunado ganador En la página De glen.io Si resultaras Por obra De la Mismísima Naturaleza Asgardiana Resultaras Ser el mismo ganador En Facebook Realmente No te voy a dar Otro premio Se lo daríamos A alguien más Entonces Para que sepan Que Si llegaras a salir Ganador Por Por la obra maestra De Asgard Solamente vas a poder Ganar una vez Te vas a poder Llevar un alijo Para ti Y pues el otro alijo Que tu seas el ganador De los dos sorteos Pues se lo va a llevar Otra persona Pues para ser Más humilde Si hay que compartir Todos nosotros Y luego Si veo Que hay mucho apoyo En este video Y mucho apoyo En lo de los sorteos Posiblemente Si Tengo dinero Porque Me tuve que Me compre a Spider-Man 2099 Y me quedé Sin dinero Pero bueno Eso no es lo que importa Si veo Que hay mucho apoyo Haré lo posible Por sacar Un tercer ganador Bueno El tercer ganador Va a ser Con una Con dos condiciones Una Que En el juego Todavía esté El paquete De Hay un paquete De 30 pesos Mexicanos Pues ese va a ser El premio Para el tercer ganador No me acuerdo Como se llama De Industrias Parker Industrias Parker Ese va a ser El regalo Para el tercer ganador Pero eso sí Tiene que haber Mucho apoyo En este video Mucho apoyo En las redes sociales Entonces Todo eso va a depender De ustedes Y también De la cartera Porque el partner Y pues bueno compañeros Yo creo que ahora sí Por el video Ha sido todo Espero que les haya encantado Recuerden dejar su like Suscríbete Si eres nuevo Puedes ir a ver Cualquiera de mis videos Si te gusta Pues suscríbete O si nomás vienes Porque quieres participar A ver si tienes suerte Pues Aquí abajito En la descripción Encontrarás Los enlaces necesarios Para poder participar Y El ganador Y el que resulte ganador Va a tener Tres días Para reclamar su premio Normalmente Creo que en la página De Glen.io Según yo Sale el correo Entonces yo le puedo Mandar un correo Y pues el de Facebook Pues yo le mandaría Un mensaje privado Pero de todos modos Si no me contesta O algo así Pues Sale pa' afuera Y Traeríamos otro ganador Eso sería Eso serían las únicas Excepciones Que hay Para que el ganador Pues No sea el ganador Definitivo Pero Realmente Ya ahora si Siempre que digo esto Me despido 26 veces Y nomás hago que el tiempo llegue Lejos y lejos y lejos Pero ya Realmente Eso ha sido todo por este video Espero que les haya gustado Recuerden participar Todos los que quieran De De preferencia Que nomás utilicen una cuenta Para que sea esto más justo Pero como Esto es internet Y todos tienen Multicuentas Pues Que gane el mejor Recuerden que Si ganas en los dos Si eres el esertudo ganador Que gana En las dos partes En facebook Y en la página De glen.io Nomás te voy a dar un premio Y lo vamos a volver a sortear Para sacar otro ganador Si tienen dudas Déjenlos aquí abajo En los comentarios Y si llegaste hasta aquí Si eres de los que Se aguantó Y vio todo el video Hasta el final Y después va a participar O puso pausa Y bueno Lo que sea Que llegaste hasta esta parte Del video Comenta O deja en los comentarios Pastelito Pastelito Si yo veo unos comentarios Pastelito Pastelito Pues sabré que llegaste A esta parte Y pues Me sería muy feliz Y pues Lo más seguro Es que por esta parte Del video Te aparezca Un video Que en esta parte Te aparezca un video Aquí otro video Y aquí Una bolita Para que le piques Y te suscribas Si aún no lo estás Ahora sí Nos vemos Hasta la próxima Cámara de Acción Chao Chaolín Cha-la-lao